¡Suscríbete! ...por las bandas y creo que el municipal trata de confundir con esto el sistema táctico o el parado táctico a la defensiva de Antigua El problema para municipal es que tiene que ser muy preciso con esos pases porque requiere precisamente a media semana resta un poquito principalmente de los seguidores de municipal que en algún momento quisieran llegar a ver el partido Cuidado con esta ofensiva por parte de Antigua, balón parajeros Balón en el medio campo, media vuelta, este es Castellanos Castellanos, antes con José Morales, sigue Morales, intentaba conectarse con Bantes no hubo oportuno y ahora tenemos a Antigua Juego más abierto con más oportunidades en los dos arcos Habrá más emoción entonces, acá tenemos a Óscar Castellanos Castellanos jugando con Alexander Robinson Robinson jugando Los minutos que llevan el partido le ha cambiado el rostro, ofensivamente hablando municipal más claridad, más precisión, más incisivo para la conducción de la pelota jugador que tiene esas características En esta fecha 8, como local, está ganándole 1-0 a Municipal con la idea de conquistar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato Antigua también creo que se siente cómodo siendo atacado por Municipal Acá tenemos a Matías Rotondi, Rotondi se quita una marca, sigue Matías Rotondi y la barrida limpia, limpia, limpia de Alexander Robinson Estuvo cerca Municipal y a Torres Equivocado el pase Recupera Antigua, de cabeza, intentaba bajársela ¡Al delantero!